Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Pese a que se había confirmado que el plantel de Santos Laguna se encontraba cerrado, desde España señalan que los guerreros habrían preguntado por el delantero ecuatoriano Steven Plaza, quien milita en Valladolid de dicho país. De acuerdo en el desmarque, el jugador ecuatoriano es el interés de los laguneros, quienes ya se habrían acercado al conjunto español, sin embargo otros medios de dicho país también señalan que el Dijon de Francia estaría interesado en el atacante, y sería este club francés el que llevaría ventaja para contratarlo. Santos Laguna es uno de los equipos que ha preguntado durante los últimos días por la situación del delantero ecuatoriano, que fichó Ronaldo Nazario para el Real Valladolid. Parece que las prioridades del futbolista pasan por jugar en otro continente, pero todo puede pasar, lo que tiene claro el Pucela es que su etapa en Real Valladolid promesas ha llegado a su fin, y que el primer equipo a día de hoy le queda gigante. Steven Plaza juega como delantero, tiene 21 años y mide 1.88 metros de estatura, y hasta el momento no ha podido demostrar todo su talento en la liga. ¿Y tú qué opinas? ¿Sería un buen refuerzo para Santos Laguna? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.